Siento tu mano fría Correr despacio sobre mi piel Y tu pecho en mi pecho Y tu desnudez Y olvido reproches que imaginé Vente conmigo al huerto Que están las rosas queriendo ver La promesa que has roto para volver Y así creer lo que les conté Dije que te quería Como a nada en el mundo Que seguía tus pasos, tu caminar Como un lago en cielo desde mi hogar La puerta abierta de pan en par De pan en par Que tenía en penúmbra nuestro rincón En aquel salón Con vos cubiertas y mi canción Y con tus flores en el jarrón Siento tu mano tibia Que palmo a palmo besa mi piel Y tus brazos se enredan Hoy como ayer En este nuevo día vuelvo a creer Vente conmigo al huerto Que hay una barca en el malecón Con mi nombre pintado Te canto al sol Y tu nombre grabado Con tu antipón Sabes que te quiero Como a nada en el mundo Que seguía tus pasos, tu caminar Como un lago en cielo desde mi hogar Con las puertas abiertas De pan en par De pan en par Que tenía en penúmbra nuestro rincón En aquel salón Con vos cubiertos y mi canción Y con tus flores en el carro Quiero abrazarte tanto Con mis sentidos Con tanto amor Que no haya más sonido Que el de mi voz Y mi cuerpo en el tuyo Continuación Y andaré La tierra como un romero Buscando a Dios Y tendrás mi regazo Mi comprensión De una casita pequeña Para los dos Sabes que te quiero Como a nada en el mundo Que seguía tus pasos, tu caminar Como un lago en cielo desde mi hogar Con la puerta abierta de pan en par De pan en par Que tenía en penúmbra nuestro rincón En aquel salón Con vos cubiertos y mi canción Y con tus flores en el carro ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!